En la hora crepuscular Él agita su mano, me invita a pasar Desconfío del brillo en sus pies Esos pies nunca han tocado el barro Doy media vuelta y me voy Esto no es lo que busco, mi amor Busco al buscador del mar sin sal Suerte dice la necesitarás Con quien charlaré sin prisa Quién dedicará su tiempo a describir mi risa Atentas te buscaré Como buscan los escépticos una fe Doblan las campanas por aquel Que siempre tuvo limpios sus pies Seguiré su rastro oscuro Por las pieles que vaya rentando por el mundo Y convertirá mis huracanes en dulces brisas Seguiré al barro allá donde esté Me haré bosque y me perderé En el barro que nazca a mis pies La abrazaré en su vaivén Me ensuciaré Miraré con desdén A los que hablen de pureza Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.